Hoy en esta gran final vamos a tener Andrés Mosquera a Marmolejo por el lado independiente de Medellín y por el lado Atlético Junior a Santiago Mele. A mi consideración tienen características parecidas, los dos son muy rápidos, los dos son muy potentes, muy fuertes en el uno contra uno, debajo del arco son muy ágiles, con los pies no son de arriesgar mucho. Sí, Andrés Mosquera a Marmolejo desde la época de David González se acostumbró a tener más participación en el juego. Después Santi tiene liderazgo, muchísima personalidad, lo único que para el lado de Andrés Mosquera a Marmolejo llega con una inactividad de hace un tiempo, ahora se va a encontrar con su tercer partido después de la lesión y Santiago Mele llega en su mejor momento haciéndolo muy bien en estos partidos y llegando con mucha confianza. Así que bueno, vamos a tener todos muy buenos arqueros en el cual vamos a poder disfrutar el día de hoy.